Importante y quiero comenzar el video diciendo Esto no está en los medios, esto no está en la prensa Siempre parqueando con un friend tirando cinta y vaina esperando que me saliera una carrera De repente ¡pam! y me sale una carrera de que Madeleine Voy a ver, me sale de que para recogerla en un push de la localidad No voy a decir no, cuando es así, veo un camino desplazado como siempre Ustedes saben, boom, 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 boom ¡Ay Dios mío! Cuando es así, yo veo la carrera y le digo al friend y que ¡ah! ¡Oh! La misma friend pidiendo su in-driver ¡Oh! ¡Gloria a Dios! Ahí se después de, tú sabes cómo es, ¡ah! ¡Ran, tan, 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 tan! Y le digo ya al friend, mira, y al friend me dice ¡Y dale, dale, llega a buscarla, llega a buscarla! Vamos a ver quién es la susodicha Ey, cuando voy en camino desplazado, llegó al push Cuando yo llamo al número que está en el in-driver, en la aplicación Llamo y me contestó un man ¡Hola! Sí, mira que estoy aquí así, 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 dentro del push ¿En qué habitación es? Oye, aquí en la habitación, tal, tal, tal Yo tengo, yo estoy abriendo la puerta Pero me desplazo y boom, veo que una puerta se empieza a abrir Y me meto para allá Cuando llego, un man abre la puerta y se asoma y me hace señas Y que suave, ya vamos ¡Ul! Sí, le chateo al friend y que ¡ah! ¡Oh! Viene la friend a justiciar Oye, espera, espera, espera Sale el viejo y me dice que ya voy, ya voy Yo chacoando es así, bro Joder, sale el viejo y sale un lápiz Como de 19 años Marichuía, Marichuía Joder, yo quedé así, ¿ve? Usted, como hombre, pierde aceite por el mozo Y todo el país y su comunidad lo sabe Ni donde meté la cara y venían los dos manes para adentro Y yo, ay, mi madre A mí como que se me bajó el azúcar Los manes se subieron Yo me puse en modo Silent Hill, así, ¿ve? Mudo Mudo Y los dos manes se sientan allá atrás y empiezan a hablar Y qué romanceadera allá atrás Y yo estaba como que no quería ni ver por el retrovisor Con eso le digo todo Man, era un viejo y un lapecillo Qué besadera tiempo Un man y una guía Y yo tengo una en contra de los gays, ¿sabe cómo? Tengo frenes gay que, chas, son tremendas personas Pero yo no tengo nada en contra de los gays Pero, chas, que sopa, brother Te está besando en mi carro, hermano Yo estoy a dos veinte Vamos con eso O sea, yo estoy así con mi cara de serio Bien serio No quería ni ver por el retrovisor De repente me dice el viejo Dí que, dí que, bro A mí me llevas a tal ubicación A él lo llevas a tal ubicación Los manes vienen con qué romanceadera y vaina Y pura vaina Yo, chula, qué locura Cuando es así Llegamos a la casa Me dice el viejo Pro, a mí me dejas aquí Y a él lo llevas a otra dirección ¿Qué? El man se baja Se despide del marichu y vaina Que romance, compa En eso yo estaba Porque me había dado un billete de cinco Yo estaba buscando cambio Así que yo estaba tratando de buscar cambio Mientras que el viejo ya se había bajado Chas, cuando es así, hermano Me da por voltear así Para ver para la casa del viejo El viejo entrando a la casa Y está la mujer para aquí afuera Con los dos hijos Los dos hijos dijeron Papi, que no sé qué Y los dos hijos iban para encima Y la mujer esperándolo Y cuando es así El man va caminando Saluda a los hijos Iban de la mujer ¿Y cómo sé qué es la mujer? Porque el man llegó Y le dio un beso a la mujer Ay, no Si no se arrepiente Y entiende que Dios Destruyó a Sodomia Gomorra Por esa sinvergüencería Se lo va a llevar Así es, diablo Así es Mami No 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 Chas, brother Cuando es así Yo me muevo Yo todavía estoy en shock Tú sabes Yo chas, que locura Con el brother, loco Y me dice el Atrás Y que porque Vio Que yo quedé En shock Y que Ay, baby Las cosas que tú Supieras de los manes Los manes en su papel Y que ellos son unos duros Que ellos son unos machos Pero como le gusta un Y yo así Esto está fuera de orden Hasta yo A mí me da risa Diablo Mucha información En un solo minuto El de plazo Llevo al Se baja Me dice Ey, sí Que no sé qué Pam, pam, pam Gracias por el pasaje No sé qué El cambio No sé qué Yo tuve 15 minutos En shock Así Tanta mujer En este mundo Brother Linda Hermosa Preciosa De todos los sabores De todos los colores Morenita Blanquita Fullista Trigueña Con rulitos Con cabello liso Cabello duro De coco Y tú estás Ahí que en eso Lío, brother Vamos, hermano Si ustedes quieran En su Deja a esa mujer Tú sigues En tu vida De libertina Pero no te engañando A la mujer así Él es mayor de edad Él sabe lo que hace Mami Juega vivo Con esos besos Caramboleros Ay, no Juega vivo Cosa que pasan En los InDriver Mi gente Juega en vivo Cosa que pasan Cosa que pasan